Y estamos ya a sábado, y en este día sábado escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 20, versículo 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego al tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. ¿Cuando resucitan los muertos, de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús le respondió, En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Que los muertos van a resucitar? Moisés lo ha dado a entender con el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribes le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. El pasaje de esta discusión con los saduceos es una ironía de parte de este grupo religioso de la época. Los saduceos eran hombres que no creían en la resurrección, ni creían en los ángeles, ni creían en la presencia, ni en los muertos, ni nada, porque para ellos la vida era simplemente esto que ocurría en el momento y que lo que estaba hacia el futuro, lo venidero, era casi como un cuento de niños. Por eso cuentan esta historia, aludiendo primero a la ley del levirato, que la ley del levirato decía justamente esto, que si un hombre moría sin descendencia, el que era su hermano, su pariente próximo, tenía que casarse con la viuda. Hacen una especie de burla con esta historia, pero Jesús recuerda algo, algo fundamental. Dios es el Dios de la vida y el Señor sostiene la existencia. Y nosotros hemos sido creados para la eternidad. Nuestra vida está como un disparo a lo eterno. Dios nos ha llamado a la existencia en este mundo para que caminemos, demos lo mejor de nosotros y luego al final de esta historia humana, en el tiempo que se nos ha concedido, podamos también llegar a la plenitud en la eternidad, para que podamos estar con Él para siempre. La resurrección, la vida eterna, son un don de Dios para nosotros. Y Jesucristo, el resucitado, es aquel que abre las puertas del cielo para que nosotros podamos también acceder allá. En ese sentido, el Evangelio vuelve a reafirmar el don de la vida como un don que nos viene de lo alto y que este Señor nos llama siempre a estar con Él. Y que la muerte no es el fin, sino que la muerte es una puerta que un día tendremos que atravesar para llegar a la eternidad y que mientras vamos de camino a la casa del Padre tenemos que tener esta confianza porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, como lo dice Jesús y Él nos sostiene en nuestro caminar. Que esa sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro ánimo y sobre todo avancemos en este mundo con fe, con constancia, aún en medio de la tribulación y que el Señor nos sostenga con su infinito amor y su gran misericordia. Muy feliz día y el Señor les acompaña.